Tres, dos, uno, ya. Qué cabrones, hay gente que ha empezado antes. ¡Piro! O sea, no, Hugo. Tú, pero ¿y estos dos que están aquí? Tú, caídos aquí. Cagaban de respawnar ahí. El Kokomochi. ¡Ojo! Se han tirado porrojones ahora. ¡Ojo! 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 O sea, el Kokomochi y la caja. ¡Hostia, qué carreros! ¡Me he pegao! ¡Petro!